Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy Nomi es la protagonista porque tiene algo muy, pero muy piola que contarles. Adelante. El otro día presenté una novela, una novela que había sido trabajada conmigo individualmente por el autor. Y ustedes me preguntarán qué es trabajar individualmente una novela. ¿Qué se hace con una novela cuando a uno le llega un autor, le trae un libro ya escrito, digamos así, está supuestamente terminado, es el borrador de una novela, y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué hacemos con esta novela para saber si funciona, si no funciona? ¿Despierta interés? ¿Cómo lo despierta? ¿A través de qué medios? ¿Qué elementos me fijo, digamos así, en qué elementos me fijo para saber si la novela despertó interés? Por ejemplo, me fijo en el estilo, si el estilo es fluido, si yo veo una cosa pesada que cuesta avanzar, bueno, ahí entonces estamos en un problema porque si resulta difícil un estilo farragoso o confuso, bueno, ahí es donde hay que empezar a pensar, bueno, acá algo hay que hacer, porque no puedo leer 200 páginas de estilo farragoso y confuso que constantemente me está obstaculizando la lectura. Por eso siempre la gente que viene a nosotros al taller, a todo el personal del taller de corte y corrección, Martín Guanini, Florencia y Marina Di Marco, vos, yo en este caso ya no hago más taller individual, pero el tema es que nosotros leemos, ya le avisamos de entrada al autor que leemos un 20% de la novela, ¿no? Si la novela tiene 150 páginas, leemos hasta la página número 30, porque tenemos, digamos, muy en claro que cualquier buen editor, leyendo un 20% de la novela, sabe si la novela funciona o no estructuralmente. Lo que vos decís acerca del interés del lector en la novela en sí, es toda una toma de posición, porque hay autores o corrientes, llamadas críticas, así las suelen llamar, que no les interesa la amenidad o el interés que pueda despertar el lector. Esas novelas masturbatorias que solamente sirven para decir, mami, mirá qué bien que escribí esta novela, pero con eso... Yo creo que es un ejercicio de un anismo en todo caso. Sí, un anismo lingüístico, algún nombre hay que ponerle, porque realmente, ¿para qué escribir una novela si no es para llegar al otro, no? Claro. ¿Qué otra cosa puede despertar interés del lector? Por ejemplo, que existan acciones, acciones que determinan un objetivo, una dirección, ¿sí? Entonces, uno ve un personaje que tiene un cierto objetivo, un cierto fin, digamos, una cierta finalidad, va hacia esa finalidad o intenta llegar hacia esa finalidad, entonces el lector lo va siguiendo y los personajes hacen cosas que, digamos, están dentro de la lógica en función de ese objetivo que persiguen, ¿no? Si un personaje, no sé, quiere encontrar el santo grial, pero después resulta que se mete en un bar y sin ninguna razón se mete en un bar, se emborracha y amanece en medio del desierto. Y yo qué sé si eso servía para el objetivo, ¿no? Por ahí desviar del objetivo es, digamos, un interés, un recurso para que el lector se sorprenda, en el buen sentido. Pero cuando uno ve que la cosa se está dislocando, que no tiene ningún tipo de lógica, dice, espera, está divorciándose del tronco principal de la novela, la planta se va en vicio, las hojitas se van, las ramitas se van por cualquier parte y se olvida de que la novela tiene un tronco. Un tronco y una raíz, claro. Casi siempre en las novelas, yo le sacaría el casi, siempre en las novelas el protagonista tiene una misión que cumplir y va a haber un antagonista que se le va a oponer, ¿no? O sea, lo que sería, no el coprotagonista, sino el villano, la némesis, digamos, del héroe que trata de cumplir una misión y no la va a conseguir. Que incluso puede ser el mismo héroe. Me acordaba de Días sin huella, por ejemplo, ¿no? El protagonista que es un alcohólico que trata de salir de esa adicción, pero su antagonista es el mismo, ni siquiera el alcohol. Él está luchando consigo mismo continuamente para poder salir de eso. Es muy interesante este planteo de un personaje que tiene un objetivo y un antagonista que le impide llegar a ese objetivo, ¿no? Pero en ese sentido el protagonista tiene que hacer acciones que sean coherentes con su objetivo o que, como decíamos, si no son coherentes, que por lo menos desvíen momentáneamente la atención. Que sea una aparente incoherencia también, en todo caso, pero que el lector se dé cuenta de que ya vas a volver al tronco principal. Claro, porque si no, a veces uno dice, ¿viste, para qué hace esto? Exacto. ¿Vos te acordás, por ejemplo, la versión Redux de Coppola, de aquella maravilla de Apocalipsis Now? ¿Qué tiene que ver ahí todo el afano de la tabla de surf a los franceses? Sí, ¿qué recena con los franceses no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Y fíjense que Coppola, todo eso que había filmado, lo sacó justamente porque no tenía nada que ver. Pero Coppola está impedido de mostrar reediciones de sus películas para ganar unos pesos más, ¿viste? Lo que hizo, por ejemplo, hablando del final del Padrino 3, es bochornoso, es bochornoso. Lo anunciaron como un nuevo final y nada que ver. No es un nuevo final. Es un flor de engaño, ¿no? Pero Coppola, digamos, al poner todo el footage de todo lo filmado, con el Padrino hizo lo mismo, varias horas y horas de filmación del Padrino, viene muy bien a los estudiosos justamente para ver qué quedó de todo ese material. Claro, cuando uno poda, poda en función del árbol, decíamos antes, no poda en función de dónde tiene que ir el tronco, para qué lado tienen que ir las ramas, no se pueden ir en vicio, como decíamos. ¿La gente suele ser renuente a esto o cuando vos les mostrás cómo funcionan las cosas, que funcionan mejor, te dan bola? No, en general me dan bolillas, sí, en general sí. Sí, porque uno les explica por qué esto no puede funcionar así, por qué esta escena tiene que eliminarse, o por qué esta descripción no puede ser tan farragosa, o por qué no puede ser tan sobreabundante, ¿no? Esta es otra de los elementos, descripciones que sean lo suficientemente detalladas como para que el lector pueda imaginarse lo que el autor tiene en su cabeza, como escenario, pero no tan abundantes como para que se pierda el objetivo de la novela, o de la escena. Muchas veces hay autores primerizos que en algunos diálogos entre personajes se la pasan explicando qué sienten esos personajes, cuando en realidad lo más conveniente es que el lector, digamos, sugerir al lector para que él justamente complete lo que realmente vos como autor le querés decir. Eso es fundamental, eso es fundamental, es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta al evaluar las novelas. Doy un ejemplo con la novela que presenté el otro día. Hay un personaje que es un juez, ¿sí? Que tiene una empleada a la que no le paga lo que legalmente corresponde. El autor no puso en ningún momento la palabra corrupción, no puso en ningún momento la palabra hipocresía, pero el lector que está viendo ese caso de ese personaje que actúa así, que se las da de justo, pero resulta que en casa no es lo mismo. Bueno, cuando el lector lee eso, el lector pone las palabras hipocresía, la palabra corrupción, ¿sí? Esto me hace acordar a una idea de Bortelli Gasset en un libro titulado Ideas sobre la novela. Él decía que no sirve de nada decir que un señor es un señor muy colérico. No sirve. Póngalo usted, dice Ortega, póngalo usted en una acción colérica y la cólera la va a poner solito el lector, de verlo solo en acción. ¿Ves? Imagínate un tipo que diga, ¡no estoy nervioso! ¿Qué piensa el lector? Claro, no solamente que está nervioso, está completamente loco. Sacado, sacado mal, ¿viste? Y ahí si el autor dice, en realidad él estaba nervioso, le hace muy fraco favor a su novela. Porque vos, como autor, tenés que desesperadamente intentar enganchar al lector. Y una manera de enganchar al lector es tachando, como bien decía Jehov, saber escribir y saber tachar. Tachando elementos que el lector puede poner él solo, sin ningún tipo de necesidad. Con eso después, cuando vos escribís, la acarilló suavemente. Y indudablemente que ese adverbio termina en mente, indudablemente que tiene que irse. Porque nadie acaricia con brusquedad. El que acaricia con brusquedad soba, no acaricia. La acaricia siempre suave. Ese es el tema. Si vos partís de esta filosofía, de buscar estas cosas pequeñitas, las cosas grandes van a venir solas. Esa es la cuestión. Por añadidura. Exacto. Buscá primero el reino y después lo demás va a venir por añadidura. Es tal cual. El trabajo consiste muchas veces en que, cuando un autor te trae una novela de 300 páginas, vos le demuestres que en el trabajo de todos los días en el taller, esa novela puede llegar a quedar en 150. Claro. Y ahí el lector lo agradece, porque vos estás concentrando información. El interés del lector, que es el primer punto de todos que mencionaste, va a estar justamente espoleado, porque hay un elemento detrás de otro que van concitando su atención. Y el tipo completa lo que falta. El lector tiene un trabajo interesante. Si el lector no trabaja reponiendo lo que vos dejaste en el camino, bueno, se va a aburrir. Se va a aburrir. Sí, o le resulta demasiado explícito, o a veces resulta increíblemente críptico. Entonces, si no puede entrar por ninguna parte. El lector tiene que colaborar en la construcción, llamamos así, del sentido del texto. Yo te digo, esto no es esnovismo ni nada que se parezca, pero en realidad, para mí, el lector es una especie de coautor con uno. Esa es la cuestión. Está trabajando con nosotros, completando exactamente lo que falta. Ya sea en cuestiones de estilo, como dijimos recién, la acarició suavemente, o en cuestiones estructurales. Por ejemplo, poner una descripción de tres páginas de una puesta de sol, cuando en realidad la lógica del relato te está haciendo, digamos, decir, pucha, ¿qué pasó con la chica? Se salvó, digamos, este sol que sale, amanece, ¿en algún momento dorará su piel muerta al borde de un peñasco? Y resulta que no, que no la dora, nada. No sale, no estaba para vivir. Y el autor te puede decir, mira, porque yo tenía una abuelita que con ella íbamos de paseo, le encantaba ver el amanecer conmigo y yo quise hacerle un homenaje. Bueno, vos sos dueño de manejarla a tu abuela, pero andá al cementerio a llevarle flores mejor, porque en realidad el lector no la conoce a tu abuela. O ponernos ese amanecer en un momento de la novela en el que verdaderamente tenga sentido. Como vos decías, bueno, ese sol que amanece va a dorar su piel muerta. Claro, en todo caso. Qué novelista que sos su pelo. Son ejemplos que se te ocurren, para mostrar a la gente elementos que perfectamente se pueden quitar. Hay un caso en la película esta, Cinema Paradiso, de Tornatore. ¿Qué pasó? En la versión de Dos Horas, que fue un fracaso, estaba todo el reflote del amor de él, del amor adolescente. En la versión que realmente ganó el gran premio, creo que salió premiada con el Oscar de Mejor Premio de Extranjera, resulta que dura media hora menos. ¿Por qué? Bueno, porque se sacó todo eso que en realidad funcionaría como una historia otra, como otra novela, podías hacer otra novela. Distrae del punto principal. Y no se olviden que lo más parecido a una película, en términos literarios, es el cuento, no la novela. La estructura de la película es la estructura del cuento. La estructura de la novela, audiovisualmente hablando, es la serie. Es como una serie, claro. Unos conflictos, porque puede ser que haya un conflicto central, pero hay una serie de conflictos también anexos, ¿no? Mirá, nosotros nos estamos con los latinos entre nosotros y resulta que los caminantes blancos nos van a reventar la cabeza en cualquier momento. ¿Por qué no nos juntamos y nos dejamos de embromar, por decirlo suave? Y bueno, esos son todos los 80.000 capítulos de Game of Thrones resumidos en una... En una línea. En una línea. Pero cuando vos podés resumir una novela en una línea, ahí las cosas funcionan. Esa es otra cosa interesante para plantear a los autores. Exactamente, claro. Que puedan decir, bueno, en una línea, en dos líneas. Bueno, a ver, sintetizame el argumento de tu novela, ¿sí? Hacia dónde va... Me llamo Germán Melo y le escribí una novela de un capitán de la marina mercante norteamericana que una ballena le comió la gamba, se la almorzó con papas fritas. La verdad, este hombre juró vengarse y la persigue por todos los mares del mundo hasta que le da casa. Pero en realidad la que le da casa, casa con zeta, es la ballena, él. Ya está. Eso son 1500 páginas de movidí. Porque la novela tiene subtramas, elementos, personajes de un costado y del otro. Exactamente. El tema de los personajes es otro de los elementos importantísimos. Personajes, decíamos, de acá y de allá, ¿sí? O sea, de los que ayudan, de los que se oponen. Personajes secundarios que aparecen en alguno de los conflictos secundarios y después pueden desaparecer. bien, todo eso construye también el universo de la novela. Porque la novela también es un universo, ¿sí? Que se va creando. Que se va creando. Y esta es otra de las cuestiones. Recordemos siempre que hay un universo que nosotros creamos, ese universo tiene que tener su congruencia, su coherencia, los personajes tienen que tener su coherencia, su congruencia consigo mismos, con el universo creado. ese universo tiene su propia lógica, hay que seguir esa lógica, ¿sí? Y hay que acostumbrar, llamémoslo así, al lector a que se meta en esa lógica, en ese universo. Los personajes también tienen que tener su carnadura. ¿Qué quiero decir con esto? El personaje no puede ser, está bien que es un ser de papel, ¿sí? Todos los personajes son seres de papel, incluyendo los narradores, ¿sí? Pero tenemos que conseguir que los personajes tengan esa, den esa idea de que son personas vivas, ¿sí? El lector tiene que sentir que está viviendo con ellos, tiene que preocuparse por ellos. Si no los siente vivos, no se va a dar cuenta de que, no se va a preocupar por ellos, va a perder el interés, ¿sí? A mí me ha pasado con It de Stephen King, por ejemplo, que cuando cerré el libro me provocó una tristeza muy grande cuando terminé de leer la novela por primera vez me provocó una tristeza muy grande porque dije ¿cómo los voy a extrañar a estos personajes? Los sentía vivos, sentía que estaba, había estado durante las mil páginas del libro que no sé, una semana me habrá llevado a leerme, quizá menos, sentí que estaba conviviendo con ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que los personajes tienen que tener carnadura, ¿qué significa eso? ¿Cómo hacemos para darles carnadura? Bueno, por ejemplo, tienen una historia personal, tienen una característica, un modo de ser, un modo de hablar especial de ellos, además de las, de los objetivos, ¿sí? y de las acciones lógicas que se suponía que tenía que tener, ¿sí? Pero además de eso, bueno, tienen una característica propia, no necesariamente tenemos que describirlos físicamente, de cabeza a los pies, sino, ni ponerles adjetivos en relación con sus características espirituales o psicológicas, sí ponerlos a actuar, sí hacer que el lector se preocupe por ellos, darles, decíamos, una historia personal, una manera específica de hablar, ¿no? En ese sentido, y ahí voy a otro de los elementos, el tema de los diálogos, es fundamental, primero, que la novela tenga diálogos, ¿sí? Una novela que no tenga diálogos da la impresión de ser un escrito, eh, un resumen, sí, no hay vida, no hay escena, claro, no hay escena, exactamente. Mucha gente me ha dicho que ellos cuando van a comprar una novela se fijan a ver si están esas dichosas rayitas, los guiones de diálogo, y si no hay, no la compran. Es muy irreduccionista lo que estoy diciendo, pero tiene mucho que ver con la realidad, porque cuando aparece el guión de diálogo, aparece la raya, ahí es como llamada atención el ojo del lector, ya uno para el ojo pero también para la oreja, porque sabe que ahí va a haber un diálogo, y si la novela es realmente buena, ese diálogo va a ser chispeante, ingenioso, no van a decir, hola, qué tal, cómo te vas, bien, y vos, viste que en ninguna novela aparece eso, el saludo, porque si fuera por eso, cada vez que un personaje se encuentra con otro en una novela, hola, qué tal, bien, vos, dale, obvio, y dale, ¿no? Claro, porque todo eso no hace falta, todo eso son esos rimpios que hay que sacar, ¿no? Diálogos fluidos, ágiles, ¿sí? Que tengan sentido, algún sentido en la novela, por ejemplo, o mostrar cómo es un personaje, o hacer avanzar la acción en algún punto. Yo, por ejemplo, en la novela que presenté el otro día, veía que la novela transcurre en el ámbito policial y jurídico, ¿sí? Y hay, por ejemplo, como debe haber en ese ámbito, hay palabras o frases que tienen que ver con la jerga específica de ese ámbito, palabras de la policía, ¿no? Un oxiso, no sé, un oxiso masculino, bueno, eso lo diría un policía. Si el policía de la novela no hablara así, yo no le creería. Pero, por otro lado, también, las palabras están elegidas, tienen que estar elegidas de modo tal, esas de la jerga, por ejemplo, elegidas de modo tal que el lector no tenga que ir al diccionario cada rato a ver qué quiere decir, porque eso también dificulta la lectura. Pero, si no fuera así, serían inverosímiles. Entonces, procurar que los diálogos sean verosímiles, procurar que sean fluidos, para eso, el gran consejo de Di Marco, de siempre, leer en voz alta. Claro. Si yo leo en voz alta el diálogo que estoy escribiendo y me suena como que alguien lo podría decir, en eso, nadie me da bola. Nadie me da bola. Esto es una especie de motín que recibo. Cada vez que digo, lean en voz alta, o se callan, y ahí me da vergüenza leer, Marce. Claro, pero si yo estoy solito en mi casa, frente a mi computadora, ¿qué me va a dar vergüenza leer en voz alta mi propia obra? Hay gente para todo, hay gente de todas las... Lo que sí, yo tengo una cosa, el autor que lee en voz alta lo suyo, es como, mientras que el otro que no lee está tres meses de taller, este le equivalió a tres años, ¿eh? Ojo, o sea, aprende muchísimo más a conocerse como autor una persona que lee en voz alta. Y aparte, te caer en cuenta que leer en voz alta bajas calorías también, o sea que hasta te puede decir para regresar. Mira, yo no sé qué hacer, no, ni para decir a la gente que lea en voz alta. Que lea, claro, porque hay una música. Hay alguien que de repente levanta la mano y dice, Marce, yo te doy bola con eso. Bueno, gracias, muchas gracias, Barbara. Bueno, y que se nota. Y se nota. Eso se nota. Eso se nota. Ahí está. Voy a agregar un elemento más para cerrar también esta idea de cómo hacer que el lector se interese por nuestra novela, ¿sí? Cómo crear suspenso. ¿Sí? Tratar de crear suspenso. Por ejemplo, en los finales de capítulo. Por ejemplo, terminar un capítulo con alguna frase que lleve la acción hacia adelante. El cliffhanger. El cliffhanger, ¿sí? El cliffhanger, como vos tenés en tu novela Victoria entre las sombras, que es magistral, como termina cada capítulo que no podés no seguir leyendo. Gracias por tus insistentes piropos. Un día te voy a sacar a la calle a tomar un café y a conocernos un poco. ¿Qué te parece? Dale. Pero está así. Debo reconocer que en Victoria entre las sombras cada capítulo termina enganchado. Después vamos a contar algo sobre Victoria entre las sombras a la gente. Vale, perfecto. Pero en la semana. Hoy no, porque el protagonista en este programa es José Quijano y su novela que aquí ustedes la tienen en pantalla, ¿sí? Ven la tapa y la tienen, al lado de Nomi. Ahí está. Bueno, fantástico. ¿Qué otra cosa? Como los finales del capítulo. Yo agregaría un primer, otro elemento interesante con la gente que primeriza se hace mucho lío. Los cambios de tiempos. De repente se mandan para el pasado, van para el futuro. ¿Qué recomiendas en ese sentido? ¿Se puede hacerse? Claro que se puede hacer y sin ningún problema se puede hacer. Yo lo que diría es, bueno, en primer lugar, si hay un cambio de tiempo, con un espacio activo, con un cambio de capítulo, muchas veces eso se resuelve. O sea, yo estoy en el presente del personaje, tengo un tiempo base, ¿no es cierto? El personaje en este momento está haciendo algo. Pongamos investigando un caso, ¿sí? Hablando de la novela policial. Investigando un caso. Ahora resulta que el investigador recuerda un caso anterior, ¿sí? Bueno, perfectamente entonces. O se puso a recordar el caso de hace tres años, qué sé yo, o bien, y entonces recordó aquel caso de hace tantos años. Punto. Capítulo siguiente. Aquella mañana él había encontrado... Claro, había aparecido un oxísono masculino. Ahora, el tema, eso es muy fácil ir para atrás conociendo la técnica. El espacio activo, el pluscuán perfecto, aquella mañana la vía, ¿no? Ahora, lo importante en esto es ver cómo vuelvo al tiempo base, ¿eh? Cómo vuelvo al tiempo presente de la historia. Eso es lo que hay que justamente comprobar en la novela cómo me las arreglé para no quedar anclado en ese pasado, para que el lector realmente entienda que ahora la acción vuelve al momento presente. Muchas veces es un elemento de la escenografía, por ejemplo, ¿sí? El escenario, ¿sí? Si vuelve al mismo escenario de antes, ya está. Otras veces es con los tiempos verbales, otras veces es con las acciones, ¿sí? Por ejemplo, si estaba, no sé, tomando un café, bueno, terminó su café y se levantó. Hay un caso paradigmático ahí en la novelita, para mí es lo más grande que ha escrito Joseph Conrad, Juventud. En Juventud están alrededor de una mesa en un bar Marlow que está contando su primera aventura marítima y cada tanto hace, digamos, una referencia al narrador al momento presente. Él está contando lo que sucedió en el pasado cuando él era muy joven y de repente, bueno, en un momento dado dice, pásenme la botella. Y entonces ya la acción viró de vuelta al presente de la historia, al tiempo base de la historia para después volver. ver, eso es un truco maravilloso que le da mucha vida a la novela y no es difícil de implementar si uno conoce la técnica. Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de enseñar en el taller de corte. Bueno, no es que tratamos, lo enseñamos. Claro. Ahora, si lo aprenden y ya es otra vez. Hay gente que lo aprende y muy bien. Muchísima gente que escribe muy, muy bien. Y que protagoniza la cultura, la verdad. Muy contentos con Cristian Acevedo, por ejemplo, por nombrar un solo caso, pero realmente Cristian en este momento es el autor más leído de la Argentina. Con la novela Matilde debe morir y la continuación. Y ahora sacó otra más. Así que bueno, felicitaciones desde acá a Cristian Acevedo. Bueno, Nomi, llegando al final del programa. Llegando al final del programa hay otra cuestión. el final de la novela. Apa. Ojo con los finales de las novelas. ¿Por qué? Y porque hay que tomar en cuenta que uno llegó hasta ahí. Primero, que va a pensar todo el desarrollo, que no queden, que sea un desarrollo lógico, que no queden cabos sueltos, que la estructura esté bien organizada, que el conflicto se resuelva o no, o favorablemente o desfavorablemente, pero que de algún modo todo eso quede cerrado. y que el final le deje al lector el sabor de que ha vivido en ese mundo, de que ha corrido esa aventura con esos personajes y un poquito también con esta tristeza de abandonarlos y un poquito también con la alegría de que ha concluido este cuadro, esta película, digamos así. que el final tenga también un punch interesante. Seguro, claro, y que te deje con ganas de leer otra novela de ese mismo autor. Claro, ahí está la cuestión. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy, le agradecemos mucho a Nomi. ¿Cómo podríamos titular este programa? ¿Cómo leer una novela? ¿Cómo leer una novela con miras a escribir otra? ¿Qué te parece? Esa es la idea, claro. Bueno, Nomi, ¿vos cuándo vas a escribir tu novela? Algún día. ¿Cómo? Algún día. Algún día no, tenés que decir, mirá, cuando terminemos de mudarnos a Mar del Plata, cuando estemos instalados en Mar del Plata, todo el martes me voy a sentar a escribir mi novela. Los martes y los jueves, ¿qué te parece? Y los domingos, ¿eh? Dale. Los domingos me voy a la playa. No, no, pero en la playa el escritor, ¿sabes qué? Sigue laburando aunque esté en la playa. Aunque esté barrenando, aunque esté cazando una ballena, siempre se va a acordar de Moby Dick, ¿eh? Y del Capitán Ahab disparando su arpón. Eso sí. Muchachos, esto ha sido todo. Comenten, compartanla y queden pulgar arriba para Taller de Corte y Corrección y para Nomi, mi bella genio. Hasta luego. Sigue laburando Sigue laburando